Quiero hacer una especie de anecdotario. El anecdotario es una sección que es buenísima y vistísima que hablamos sobre algún video que alguna vez hicimos. Sí. Y déjame decirte que el video de Javi Noble con Scorpión Dorado, ya habíamos tenido algunas que otras experiencias como virales, pero la primer personalidad como tal que vino al Scorpión fue Luis Gerardo Méndez. ¿Tú eres la tarantula, güey? No mames, pendejo, soy el Scorpión Dorado, puto. Sí sabía eso, sí sabía eso, porque me acuerdo cuando estábamos haciendo el tour de promoción con la gente de Warner en ese momento, vi todo el plan y pues era así de que no me acuerdo, güey, o sea, de la micha y entertainment, no sé qué, y de pronto era así del Scorpión Dorado y yo era, ¿qué vergas es eso? Ya, güey, ¿cómo estás, carnal? Güey, un abrazo, chingada madre. Ya te esperaba, güey, ya le estaba diciendo que estaba bien contento de que vinieras, güey. Y me dijeron, no, es que lo tienes que hacer porque está cabrón, está haciendo un éxito y empecé a ver los videos y dije, ok, ok, va. Y les dije, sí voy, pero si me acompaña Gary, el director, porque me parecía importante como tener un poquito de contexto de lo que ibas a hacer tú para que hubiera este choque ahí cultural de los dos personajes. La verdad la pasé muy bien, pero sí fue como, yo nunca había hecho algo así tampoco. No mames, güey. ¿Qué, güey? Ya las conoces, ¿verdad? Ya, 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 ya estaba muerta, güey. Sí, güey, pero la necrofilia, ¿qué pedo? A mí Warner me habla, me propone esto, y yo había estado haciendo como cosas con el Scorpión solo o con la gente muy random en la calle, pero nunca con un personaje que viniera de otro medio de comunicación, que al principio del internet era todavía como muy mal visto. Claro, es que fue hace cinco años, ¿no? Sí, por lo menos. Tú eres de los pendejitos esos que le llaman los mis reyes, ¿verdad? Más, cero que ver, güey. Jaime, ¿quién es este güey? El punto es que me dice que lo armemos, me explican el personaje porque obviamente eso no era famoso, nosotros los nobles me explican el personaje. Dije, güey, la combinación del estereotipo del fresa o del estereotipo del nacazo va a ser algo muy cagado. ¿Qué pedo, güey? No mames, este güey es súper grosero, güey. No me traigan con esta banda, por favor, güey. No sé, mamón, nada más me das asco también, cabrón. Ah, pues ya es mutuo, güey. Por lo menos nos estamos entendiendo, pinche gato, güey. Nos lo quitamos, carajo. Y entonces dije, va, órale. Y ya me dijeron, no, pero viene con Gary para escribir algo. O sea, el 90% de lo que es el escorpión dorado. Es improvisar. Es improvisar. Sí, sí, sí. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y hicimos como una pequeña mini junta. Sí, nomás como para entender, la improvisación tiene que ver con eso, ¿no? Como tener contexto de quién es el otro y ya está. Y decir que sí a todo, ¿no? Es como la regla número uno del impro. Por eso creo que estuvo divertido. ¿Qué pasa, güey? No, güey, ¿sabes qué es lo más chingón? No me toques, güey. ¿O qué, güey? Jaime. ¿Qué vas a hacer si te toco? ¿Qué pasa, güey? ¿Ves ese güey que extraña que parece una pared? Viene conmigo, güey, te va a partir tu madre si muero es a tocar, pendejo. Che puto. Tío, y a mí hay mucha gente en la calle, te lo juro que todavía me dice el del escorpión. Tiene como nueve millones de visitas, güey. O diez millones, no sé. ¿Qué oso con este güey? No mames, ¿qué pedo? ¿En serio sacas esto al aire, güey? Y esa vez como si fuera Vox. Como que teníamos la temática, pero hacías esquina con Gary y veías qué me ibas a decir y yo por acá. Sí, generalmente les pido para decirle, güey, ya sácame de aquí, por favor, güey. No entiendo nada. Pero estuvo muy cagada la combinación. Estuvo muy bueno. Y la gente, como te digo, fue como el partagos también para que la gente pidiera más y más ese tipo de troleo. ¿Qué pasó, pa? Cómprele una tarjeta, póngale 30 baros a este pendejo. Oye, estoy en los foros del Tarántula o esa madre donde invertiste. Está de la verga, güey. O sea, ¿por qué no? No, mejor invierte bien.